Empezamos. A ver. Primero vamos con la semana. Semana 7. La fecha 25.04.24. Propósito. Resolver ángulos. Y ahí está el título. Ok. No Alejandro, perdóname, no te voy a acercar. Tito lindo, precioso. Para evaluar, para evaluar, los ángulos tienen que estar adentro. ¿Cómo, profesor? A ver, te explico, te explico, te explico, ¿ya? Adentro es donde estoy pintando. Eso es adentro. Repito, los ángulos tienen que estar ahí adentro para evaluar si es C o Z. Entonces, este ángulo de 60 hay que hacerlo ingresar adentro. ¿A dónde? Al frente. Ah, ya, profesor. ¿Por qué, profesor? Porque cuando están frente a frente son iguales. Ok. Una vez que el ángulo lo hemos hecho ingresar, entonces acá tapamos. Tapamos, ya no hay ese 60, lo tapamos. Ok. Ya, ahora sí. ¿Cómo me fijo? Pintando sus lados. Escúchame, por favor. Mira, mira. Pinto el lado, el lado de este aquí, aquí. Ahí lo pinto de 20. Pinto de 60 también. ¿Dónde están los ángulos? Pinto los lados. Ok. Y descubro que es una letra C de cadáver. Cuando es C, la técnica es que deben sumar... Igual a 180. Que deben sumar, ¿cuánto? 180. Entonces, los... 2, muy bien. 2X más 20 más 60 es igual a 180. Sumamos 20 más 60, 80. ¿Ese 80 cómo pasa? Restando 100. ¿El 2 cómo va a pasar? Dividiendo 50. La respuesta es 50. Copia en tu cuaderno. Atentos. Bien. A ver, hijitos. La idea es que el ángulo tiene que estar adentro. O sea, o sea, o sea, tiene que estar aquí donde estoy pintando de amarillo. Ok. El 50 está afuera. Entonces, es necesario hacerlo ingresar aquí al frente. Ok. Ya. Entonces, haciéndole ingresar al frente, esto valdría 50. Ahora, vamos a ver qué letra forman los lados del triángulo. Correcto. A ver. El 50 tiene estos lados y el 2X más 30 tiene estos lados. ¿Qué letra forman? Cuando forman la letra C, los ángulos deben sumar 180. ¿Cuál es el otro 2X? 2X más 30 más 50 igual 180. 2X más 80 igual 180. El 80, ¿cómo va a pasar? Restando 100. 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Es cierto, sale 50. Copien en su boletín. Mira, aquí yo le llamo el mar y tierra. Ya, a ver, a ver. Pero, un ratito, hijito, déjame explicar la clase. Déjame explicar. Mira. Tienes que observar que los ángulos tienen que estar adentro. El ángulo 10 sí está adentro. Sí está adentro. Está señalando la flechita que está adentro. Ahora, escúchame. ¿Cómo es mar y tierra, profesor? Mira, escúchame. Esto que voy a pintar ahorita va a ser el mar. ¿Cuál, profesor? Esto, esto. Mira, mira. Lo que estoy pintando es el mar. ¿Ok? Entonces, tú puedes pintar cantando. En el mar la vida es más sabrosa. Ya, muy bien. Ya. Ahí está. Así dicen, papá. Así cantan. Gracias. Así cantan, papito. No lo sé, no lo sé. Ya. Solo sé que cantan y escuché. Por eso estoy repitiendo. No sé, papito. No sé, no sé. Allá, allá tu mente, tu cebro que está pensando algo mal. Allá. Ya. Ya, a ver. Entonces, los... Este es el mar. Ok. Ahora voy a pintar la tierra de verdecito por la vegetación. Ahora es el mar. Ya. Ya. No sé, papito. Esta es la tierra. Vale, papito. Ya. Ahora escúchame. Ahora escúchame. Ya. Estoy pintando para que vea. Ya. 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 A ver, a ver. Una vez que terminé de pintar, digo lo siguiente. Escúchame. 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 A ver. Escúchame. Escúchame, hijito. 30. 30. Estos ángulos están en el mar. Está igual a 40. Es igual a los ángulos de la tierra. ¿Qué ángulos están en la tierra? X. 40. Más. 40. Más 10. Más 10. Esos ángulos están en la tierra. Ahora simplemente lo resolvemos. No, no, hijo. No. No, no, no. No quiero preguntas, chistes. No quiero, no quiero, no quiero. Bien. Ahora lo que hacemos acá es resolver. 40 más 10. 50. Muy bien. Entonces ahí va a ser más 50. Ahora. 80. Eso de aquí es 80. ¿Cómo va a pasar el 50? Habla. Restando. La respuesta es 30. El que ha sacado 20. Ya. Sin rochas. Ya. A ver. Bien. A ver, silencio ahí. Eh. Los ángulos tienen que estar adentro. ¿Ok? Entonces. A ver. Aquí. El ángulo tiene que entrar, tiene que ser adentro, 3X. Aquí. El ángulo tiene que ingresar al frente. Aquí sería. Una vez que está al frente, adentro, vamos a pintar sus lados. Y descubrir qué letras forman. O sea, el C. Ya. Entonces forma una C. Cuando forma una C, ¿qué pasa con los ángulos? Que suma 180. 6 más 3. 6. 8. ¿Ah? Al que está sumando mal, de verdad, tírese su lajo. ¿Cómo va a estar fallando? El 9, ¿cómo va a pasar? Y 180 entre 9. 10. 10. No tengo tiempo para chistes. Ahí sale 20. 180 entre 9. Con la técnica de mar y tierra. A ver. 40 más. Los ángulos, Alejandro, por favor. Los ángulos que están en el mar son estos. Entonces se va a sumar. 40 más 40 más 40. Va a ser igual a lo que está en la tierra. X más. 50. 50. Sumamos 40 más 40 más 40. ¿Y cuánto hace? 120. 120. Es igual a X más 50. ¿El 50 cómo va a pasar? 50 sale igual a 70. ¿Cuánto es la de esta? Ahí sale 70 la respuesta. Alejandro. Ya pues. Deja de discutir. A ver. Necesito que el 2X esté adentro. Ok. Ahora. Pinto sus lados. Pinto sus lados. A ver. Pinto el lado de 60. Y pinto el lado de 2X. Es una Z. Ahora. Ey. Cuando es Z, ¿cómo son? Entonces lo que estamos diciendo. Como son iguales, escribo iguales. Y el 2X, ¿cómo va a pasar? Y el 3X sería la respuesta. Porque son iguales formando la letra C. Ya. El número 8. ¿De qué nivel avanzado? Escuchen. Escuchen, hijitos lindos. Este ángulo tiene que ingresar al frente. Que sería 110. 10. Por favor. Ey. Ahora. Si aquí hay un cuadradito. 90. Ya. 90. Escucha, mijito lindo. Antes. Voy a pintar. Voy a pintar los ángulos. Que están adentro. Mira, mira, mira. Pinto aquí. Y pinto aquí. Ahora, ten cuidado. La X está afuera. Ya. Entonces yo necesito ya. Este ángulo que está adentro. Este, este. Que estoy pintando de verde. ¿Qué letra está formando? C. Cuando es C, ¿qué pasa? Ya. Entonces le voy a poner una letra acá. La letra A. ¿Ok? Entonces mira. Ahora, yo voy a hacer 110. Más A. Y ahora. ¿Qué es igual a 100? El 110 pasa a restar. Ya. Entonces este A vale 70. Ahora, como el ángulo acaba el día 90. X va a ser 20. Y esa es la respuesta. Lambébound a restar. Este, este, esto lo hauelto aps。 ¿Qué es igual a 100? Esta. Esta. Gracias.